Hola, hola. Hola, hola para todos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, esperando a ver quién se conecta. Vamos a ver de qué parte del mundo están conectados. Estoy compartiendo. Hola, hola para todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, compartan con sus equipos. Ya mismo yo estoy compartiendo con mis equipos. Vamos, vamos que hoy vamos a hablar de un tema precisamente que es creación de equipos. Así que vamos a compartir. Mándales el link a todos tus equipos para que ingresen y aprendan cómo formar equipos, cómo formar una familia maravillosa, que es lo que te va a hacer llegar hasta donde tú quieras llegar. Así que ve, comparte, comparte. Yo ya estoy en ese momento compartiendo con todos mis equipos, mis socios directos y que ellos dupliquen con sus socios. Bueno, ya terminaste de compartir. Comparte, comparte. A ver, vamos, vamos. Listo, ya compartido en todos los equipos. Bueno, qué rico estar por aquí. A ver, cuéntenme de qué país nos visitan. A ver, yo sé que estamos en muchos países. Cuéntame de qué país estás conectado. A ver, cuéntame, cuéntame. Aquí estoy viendo. Bueno, entonces vamos a llegar a 100 y comenzamos con este súper entrenamiento que de verdad que me encanta este tema. Espero que les guste de todo corazón. Ah, buenas noches. Cuéntame desde Bogotá. Bienvenido a Colombia. Qué rico estar con ustedes aquí. A ver, lleguemos a 80. Compartamos, a 100. Compartamos con el equipo. Compartamos para que aprendan a crear equipos de alto rendimiento. Ya, nos faltan 8. Nos faltan 8. A ver, compartan. Ya, comenzamos. Llegamos a 100 participantes. Bueno, yo primero que todo quiero agradecer. Quiero agradecer a Lili y a Luca por estos espacios tan maravillosos que estamos creando. Realmente Aguare es una comunidad maravillosa donde nos unimos todos a aprender de los mejores. De verdad, muchas gracias con este espacio tan maravilloso. Quiero edificar precisamente este de hoy. Es VitaExtra. Y VitaExtra es un espacio para creadores de equipo. Es un espacio. Si tú estás aquí, es porque hoy tú quieres aprender a cómo crear equipos. Ese es este espacio. Cómo crear equipos, cómo formar una familia, cómo afiliar. Yo hoy te voy a venir a contar tres pautas de cómo logré y cómo he logrado que de mi equipo una familia. Esas son las tres pautas que yo te voy a contar el día de hoy que me han funcionado a mí. Sin embargo, antes de contarte esas tres pautas, yo te quiero contar la importancia de crear un equipo. O sea, realmente para mí, yo hoy vengo, yo sé que hay muchas importancias. Sin embargo, yo te vengo a dar dos. Dos puntos importantes que para mí son importantes del por qué crear un equipo y una familia. Y la primera, la primera es el apoyo emocional. O sea, tú no te alcanzas a imaginar que cuando tú creas una familia en tu equipo, estás con un apoyo emocional increíble, increíble, porque todos, todos podemos pasar por diferentes circunstancias en cualquier momento de nuestras vidas. Todos somos humanos y pasamos por diferentes circunstancias. Pero cuando tú creas una familia y un equipo que está ahí fortaleciéndose uno al otro, es maravilloso, porque a todos no nos van a pasar las circunstancias al mismo tiempo. Entonces, como no nos pasan las circunstancias al mismo tiempo, te digo que se cae uno y el otro lo recoge. Se cae el otro y el otro lo recoge. Esa es la magia de tener una familia como equipo. Que cuando una persona necesita, tú vas y le das la mano y la sacas del hoyo donde esté. Cuando no es el uno, es el otro. Así que el apoyo emocional es increíble. La segunda importancia para mí es el apoyo financiero. O sea, tú no te alcanzas a imaginar que cuando tú creas una organización estable, o sea, mira, tú sabes, Function, nuestra empresa, está en el cuadrante flujo del dinero en la parte de la D. ¿Cuándo? Cuando tú creas una organización. Cuando tú creas un equipo. Porque, claro, todos arrancamos y estamos en la parte de la A, de autoempleado. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a posicionar nuestra marca. Estamos comenzando a dar a conocer nuestras bebidas. Estamos empezando a conseguir nuestros primeros socios. Sin embargo, tú eres un autoempleado. Cuando tú construyes una organización, le vendes la visión a ese nuevo socio. Se la vendes bien vendida. Le dices hasta dónde puede llegar con Function y todo lo que puede hacer que realmente Function es un vehículo increíble para que tú pases de la D, que es dueño de negocio, a la I, que es inversionista. Porque es que podemos ganar muchísimo dinero que es ilimitado el dinero que nosotros podemos ganar en Function. Semana, semana, llega, llega dinero y a veces no sabes ni qué hacer con él. Entonces, también el círculo de influencia que tenemos nos apoya a manejar bien nuestro dinero. Así que, cuando tú le haces y logras venderle la visión a ese nuevo socio, o sea, yo te aseguro que él está aquí por sus sueños, por sus metas, y cuando tú tienes un líder así, o sea, no hay poder humano que tus finanzas se vean afectadas. Porque ya está cada persona en tu organización por sus sueños, por sus metas, estés tú o no estés tú. Eso es un apoyo financiero increíble, porque si a ti se te presenta cualquier circunstancia, cualquier cosa de salud, no sé, lo que se te pueda presentar, que no puedas estar como siempre has estado tú al 100% en tu negocio, cuando tú tienes esa organización, cuando tú tienes líderes formados, tu organización y tu cheque jamás se va a caer. Semana a semana vas a seguir llegando a tu cuenta. Así que ese es el poder, para mí ese es el apoyo emocional y el apoyo financiero que te va a dar la construcción de un equipo y de una familia, es increíble y no tiene precio. Porque de verdad que la mejor inversión de un líder es formar otros líderes. Esa es la mejor inversión de un líder. Así que te invito a que te des y te pongas la tarea de crear esa organización y esa familia. Ahora te voy a explicar las tres pautas, tres pautas por las cuales yo, las cuales a mí me han servido para hacer de mi equipo una familia. Y la primera pauta es por donde arranca todo. Y adivina de dónde es. De mí. O sea, la primer paso y la primera pauta es trabajar en mí. Esa es la primera pauta. ¿Por qué? Porque hay que aprender a entender a las personas. Acuérdate que somos humanos y estamos trabajando con personas. Y tenemos que aprender a entender, a ser empáticos, que cada persona es un mundo diferente. Cada persona puede pasar por circunstancias, dificultades, dolores, tropiezos. Y tú debes de entender que esa persona y respetarle el momento de cada persona. Siempre estando ahí dispuesto o dispuesta para apoyar en cualquier palabra, cualquier cosa que esa persona necesite. Sin embargo, yo te quiero decir que a mí, o sea, a mí me ha funcionado cómo aprender a ser empática. Yo te voy a decir que a mí me ha funcionado y te doy esta recomendación, que formes varias líneas, varios líderes al mismo tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque a veces, a veces te gana la desesperación. A veces te gana la desesperación porque todos pueden pasar por circunstancias. Entonces, si tú tienes dos líderes, dos líneas que estás formando, y uno se enferma o le pasa cualquier circunstancia, tu desesperación a veces te puede ganar y aparta tu corazón. Aparta tu corazón y a veces no lo puedes controlar. ¿Por qué? Porque estás desesperado en que se te va a ver afectado tu resultado, tu cheque, o sea, tu rango, lo que tú quieras. Entonces, yo te recomiendo, y a mí me ha servido muchísimo, para poder ser genuinamente, entender a la persona, ser empática con la persona, simplemente desarrollar varias líneas y varios líderes al mismo tiempo. Así tú vas a entender que cuando falte uno, el otro está, y está el otro, y está el otro. ¿Y quiénes somos? Pues que estamos formando un equipo de campeonato. Un equipo de que cuando no está el otro, el otro lo cubre, y cuando no está el otro, el otro lo cubre. Y así es el equipo que tú debes formar. No es que si uno no está, se dañó todo, no. Es enseñarles a todos a que aprendan a hacer el trabajo de todos, ¿ya? Y así todos juntos podemos salir adelante, y podemos cubrir cualquier circunstancia en la cual se pueda presentar. La segunda parte de que es trabajar en mí, o sea, el trabajo en mí. El segundo es entender que yo soy una mujer ilimitada. Yo soy una persona ilimitada, tengo un corazón ilimitado, no se me va a acabar el amor, no se me va a acabar absolutamente nada. ¿Sabes? Cuando yo entendí esto, o sea, a mí aprendí a dar, a mí siempre me ha gustado dar, 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 sin embargo, sí estaba esperando algo a cambio. De pronto no el resultado, no dinero, no. Pero sí estaba esperando así sea unas gracias. Eso era yo. Cuando yo entendí y me dolía mi corazón, por ejemplo, si yo mandaba algo al chat y no había respuesta de alguien, a mí me dolía mi corazón, ¿ya? Y cuando yo entendí que yo soy ilimitada, doy, 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 sin medida, sin esperar nada a cambio, paré de sufrir. Paré de sufrir porque eso sí, ya entendí, de mí nunca va a faltar. Siempre te voy a dar, siempre te voy a dar. Si tú quieres recibir, recibe. Y si no, no hay rollo. Tampoco me lo tomo personal. Porque a mí me dolía el corazón. Cuando daba, 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 y como que no veía el resultado, como que no veía el agradecimiento. No. O sea, hay que entender que somos ilimitados y no vamos a gastar ni nuestro corazón ni nuestros sentimientos, nada. Eso fue algo que entendí para poder entender a las personas. Porque es que recuerda que tú estás creando un equipo y son personas humanas, ¿ya? Que pasan por cualquier circunstancia. Y cuando tú entiendes esto, te estoy dando mis aprendizajes y cómo lo he manejado. Acuérdate, ve por más líneas. Ve y forma más líderes. Para cuando falte uno, entre todos hasta cubrimos y mantenemos vivo el equipo de ese líder que en ese momento está pasando por alguna circunstancia, ¿ya? O sea, siempre trabaja en equipo. Siempre crea un equipo de campeonato donde todos seamos uno, donde todos nos apoyemos unos con otros. Donde si falta uno, o sea, aquí lo sacamos como, como sea. Entonces, esas son las dos, las dos pautas, las dos partes del trabajar en mí, que es mi primera pauta, ¿ya? Y obviamente siempre, siempre, siempre le doy el 100% a cada uno de mi organización. Haya o no haya números en la oficina virtual. Haya o no haya números. Yo siempre los veo con esa esperanza y esa fe de que en algún momento y de que entiendo de que cada quien tiene su proceso y yo estoy aquí siempre. Eso sí, de nosotros, de mí, de tu líder, nunca debe faltar. Nunca. Es mejor que sobre, pero que no falte. El segundo, la segunda pauta es fortalecer y trabajar las relaciones. ¿Sabes? Una pauta que realmente es supremamente importante. ¿Por qué? ¿Cómo la hice? El fortalecer y trabajar las relaciones. Uno, primer paso de esa pauta es coge tus directos. Coge tus directos. ¿Ya? O si de pronto tienes huérfanos con los cuales estás trabajando porque su líder ya no está, entonces tú vas a coger esos líderes. Yo tengo una lista donde todas las mañanas o en el momento que tú escojas, separa un espacio en tu agenda para crear relaciones con tus socios. Sepárales. Es supremamente importante para que ellos te vean y se sientan que son uno, que estás todos los días en comunicación con ellos. ¿Ya? Todos los días. Entonces tú haces tu listica de tus socios directos o de las personas con las cuales estás trabajando si no está el líder activo en este momento y tú todas las mañanas o en el momento que tú escojas le mandas un audio. Un audio de buenos días, un audio de que te deseo lo mejor, o sea, un audio de amistad, de amistad. Todos los días. Estoy aquí para lo que tú necesites, me pongo al servicio. Eso es importante para que tengas esa relación diariamente con tus líderes. El segundo es crear espacios de amigos. Es crear espacios de amigos. Crea relaciones en la mesa, vayan a comer, crea cosas vivenciales, experiencias, ¿ya? Experiencias de ir a un restaurante, de ir a algún lugar. Esos son espacios supremamente increíbles para que empiecen a fortalecer las relaciones. Sí, ahora estamos en cuarentena, uno, también tenemos líneas en muchas partes del mundo, gloria a Dios, que no nos permite unirnos y estar en el mismo lugar. Para eso está el Zoom, para eso está. Crea espacios por Zoom donde se reúnan a pasarla rico, a tomarse una copa de vino, a celebrar, a jugar, a hacer juegos virtuales. O sea, crea esos espacios de unión con tus socios, con tus socios directos. O sea, crea esos espacios y todo esto que te estoy diciendo enséñaselos a cada uno de tus líderes para que ellos hagan lo mismo con sus socios y todos empiecen a formar y a crear esa tribu y esa comunidad. ¿Ya? También hacerlos sentir especiales. Va ahí en el punto de fortalecer las relaciones, hacerlos sentir especial, reconocerlos. Eso es supremamente importante. Hacerles su reconocimiento siempre por cualquier logro que haya alcanzado, hacerles el reconocimiento, agradecerles siempre en cada reunión que tengas dedícale un tiempo genuinamente agradecerles por estar en tu vida, por haber hecho esto, por haber hecho esto. Tú sabes que en los negocios tradicionales a las personas no les agradecen ni les reconocen su trabajo. Aquí somos diferentes, aquí tú sí le reconoces y edificas y le agradeces a esa persona que está contigo trabajando de la mano. Este es un punto supremamente importante. El otro punto del fortalecer las relaciones es comentar, comentar los estados, las publicaciones de Facebook es supremamente importante que tú separes un momento de tu día. Yo en qué momento lo hago y te lo recomiendo en la noche. Te recomiendo en la noche antes de acostarte date un espacio, coge la lista que tú tienes en la cual haces en las mañanas y le mandas un audio y un mensaje a cada uno de tus líderes. En la noche busca en Facebook, busca en Instagram, en la lupita, no te vas a poner a buscar uno a uno y a ver el chismerío del resto de las personas porque pierdes el tiempo, vas a la lupita, buscas a tus líderes, a tus amigos con los cuales estás creando esa relación y les comentas las publicaciones del día. Todos los días haz eso en las noches porque les das me gusta y les comentas su publicación, sus estados. Eso crea una relación con tus socios y una amistad inquebrantable porque ahora lo que nos tiene unidos son las redes sociales. Entonces, tú por el medio de esos mensajes puedes hacer notar tu amor, puedes hacer notar tu corazón con tu corazoncito. Es algo importante para aplicar todas las noches, a mí me ha funcionado, comentar las publicaciones y hacer partícipe a mi equipo, o sea, hacer partícipe a mis líderes, hacerlo sentir que su opinión cuenta, o sea, si hay que tomar una decisión, pedirle su opinión, hacerlo ser parte de y partícipe de una hora, de cualquier cosa que tú estés creando, siempre hacerlos partícipes de esas decisiones que tú estás tomando porque somos uno, somos uno y cada líder tuyo está formando otro equipo. Sin embargo, cuando tú haces y tú tomas una decisión, hazlos partícipes a ellos para que se sientan importantes y se sientan parte de. Y la tercera pauta y última pauta es que me encantó y es una distinción entre ayuda versus apoyo. Me cuento que cuando yo entendí esta distinción, mi corazón se partió en dos. Mi corazón se partió en dos porque yo era una de las personas que ayudaba, que ayudaba y creía que eso era espectacular, que ayudaba, que les hacía la presentación, que les hacía y todo, o sea, que les sacaba el link, o sea, todo, les hacía, ¿ya? Y eso es ayudar. Cuando yo no, yo entendí que ayudar estoy interfiriendo en el liderazgo y en el desarrollo y en la formación de mi líder. O sea, cuando yo entendí que cuando yo ayudaba a mis socios, ¿sabes? Mi subconsciente que estaba pensando en mí. Cuando tú ayudas a tus socios, es decir, que le hacen las cosas, ayuda es que tú le haces y apoyo es que tú lo guías y que ellos hagan. Le das la herramienta, el tutorial y que ellos hagan. ¿Ya? Cuando yo entendí esa distinción, cuando tú ayudas a tus socios, tú les estás haciendo un daño. ¿Por qué? Porque tu subconsciente está pensando en tu bienestar, no en el bienestar de ellos. Es mentira. Tu subconsciente está pensando en tu crecimiento, en tu bienestar. Porque tú mismo sabes que si tú ayudas a otra persona y le va bien en función y tiene rango y resultados, aquí te va bien. Entonces, tu subconsciente tiende a ayudar a tus socios, a ayudar a los socios. Cuando, o sea, yo entendí eso, yo dije, Dios, o sea, Dios mío, o sea, yo tengo es que soltar y apoyarlos, darles porras, hacerles barra, estando ahí, fortaleciéndolos, empoderándolos, diciéndoles que ellos sí pueden. Porque apoyo, apoyo, cuando tú apoyas a tus socios, es porque los quieres ver crecer. Porque si ellos hacen solos, crecen más que si tú le haces. Cuando yo entendí eso, yo dije, Dios mío, o sea, yo estaba haciendo un mal, más bien que un bien, ¿verdad? O sea, yo les estaba cortando las alas. Y claro, ¿tu resultado puede tardar más cuando tú apoyas ver sus ayudas? Claro que sí. Claro que sí. Porque en el apoyo está la formación y el desarrollo de esa persona. de ese líder. Cuando a tú ayudas, le haces todo. Interfieres totalmente en su formación. Así que, mucho cuidado entre ayuda versus apoyo cuando estés trabajando con tus líderes. O sea, ten muy claro, si tú quieres, recuerda que cuando tú ayudas, estás pensando en ti, en tu crecimiento, en tu rango. Cuando tú apoyas, estás pensando en tu socio, en la formación de él, en el que él crezca, en el que él vuela. Ahí es donde está la magia. Y cuando tú haces esto y creas esos líderes que tienen corazón propio, tu libertad está lista. O sea, tus finanzas están listas. ya son unas personas con corazón propio que salen a ser lo que ellos es por ellos, no por ti, por ellos. Así que, esas son las tres pautas que hoy te quería regalar. De verdad, son pautas que a mí me han aportado muchísimo, muchísimo en la creación de nuestro equipo. Nuestro equipo son líderes increíbles. Tú no te alcanzas a imaginar la independencia y el poder de independencia que nosotros hemos logrado en nuestra organización. O sea, el hacerles ver a ellos que tienen en sus manos un negocio que es ilimitado, así como tú, que es ilimitado, que no tiene techos, que pueden lograr hasta donde ellos quieran y hasta donde se propongan. O sea, cuando tú le transmites esa visión a tu socio, o sea, que ellos puedan estar con sus familias, puedan irse para donde quieran, puedan tener libertad de elección de su vida, puedan mejorar su estilo de vida, comprarse cosas bonitas, autos, celulares, carros, o sea, donde ellos vean eso y tú les hagas ver lo que tienen en sus manos. Son personas que nunca, nunca se van a ir de tu lado. O sea, siempre van a estar contigo hasta donde lleguen y hasta donde tengan que llegar. Juntos, siempre juntos. Así que eso es todo conmigo por hoy. De verdad, para mí fue un privilegio estar hoy con ustedes. Espero que vamos de ahora en adelante y con toda, o sea, con toda para que crees esa organización que cuando tú la crees, la creas en tu mente, la creas en tu vida. Y te digo que no tiene precio. O sea, cuando tú creas una organización y te tiras a formar esos líderes en tu vida, o sea, tu organización, tu familia de visión crece, el apoyo emocional crece y tus finanzas están solucionadas para siempre. ¿Por qué? Porque le estás solucionando las finanzas, la parte emocional, la parte financiera a otras personas. Así que muchas gracias a todos por conectarse. De verdad está presente Chiclayo, Barranquilla, qué lindos. Me alegró mucho estar con ustedes. Les deseo una feliz noche.